Estrenamos Nuevo Año y se cumplen 65 del triunfo de la Revolución Cubana. Momentos difíciles para el pueblo cubano, también para la propia revolución, pero mucha gente defendiendo su país del embate del imperialismo de Estados Unidos y también de las mentiras que se diseminan en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y en esa batalla estamos también aquí en Cuba Información, en los momentos buenos y en los momentos menos buenos, defendiendo y junto con el pueblo cubano que sufre el bloqueo económico, sufre las sanciones y sufre también la manipulación que quiere endosar los problemas que sufre este pueblo cubano precisamente por la política y la estrategia de asfixia máxima que impone el gobierno de Estados Unidos con propaganda y apoyo de muchas organizaciones subvencionadas, bueno, pues nosotros estamos junto con el pueblo que resiste. Se conmemoraba estos 65 años del triunfo de la Revolución en Santiago de Cuba y ahí veíamos ondear la bandera cubana desde el primer minuto cuando se izaba la bandera. Hay una, vamos a decir, una tesis, ¿no? Una tesis popular de que si comienza a ondear la bandera desde el primer momento, bueno, pues que eso es una buena señal. Esperemos que este 2024 empiece y continúe con buenas señales. Y ahí estuvo Raúl Castro. Leemos un tuit de Luis de Jesús, este gran periodista puertorriqueño, dice Hace una semana un medio, radicado en la Florida, cómo no, aseguraba que Raúl Castro había muerto. Bueno, debe ser ya la decimoquinta vez en el mes que dicen que Raúl Castro ha muerto. Hoy reapareció o revivió en Santiago de Cuba y habló de la necesidad de mantener la unidad. Yo no sé si no se cansa esta gente de hacer el ridículo porque, quiero decir, quien disemina estas fake, sobre todo si es un medio, no sé si son medios de comunicación o son otra cosa, pero bueno, vamos a aceptar la hipótesis de que son un medio digital de comunicación, saben perfectamente que diseminar una fake como esta, al final, tiene como consecuencia que dan ridículo. Cuando la persona aparece, da un discurso de casi media hora, con una dicción perfecta, a pesar de su edad, que tiene ya unos cuantos años, y con una lectura perfecta y con un discurso absolutamente coherente, hablando, vamos a decir, hablando muy bien y esto se ha reconocido por parte del propio pueblo cubano, bueno, pues ahí están haciendo el ridículo otra vez. Feliz año, feliz año, Lázaro. Muchas felicidades en este año, que todo vaya bien y que logremos los objetivos que nos trazamos, sencillamente luchar, mantener la lucha contra la manipulación, contra este bloqueo mediático con respecto a la realidad del pueblo cubano y de Cuba como país, como nación. Efectivamente, bueno, enviar un cálido, cariñoso saludo y felicitaciones a todas las amigas y amigos que nos ven. Pues bueno, yo de verdad hay que dar risa, si no fuera que es un esperpento permanente de estos odiadores, de estos sinvergüenzas, cuando hablan, eso es para intentar crear una confusión, una situación social de incertidumbre. Estamos hablando de, bueno, general de ejército, el líder histórico de la Revolución Cubana, una de las figuras más relevantes y más grandes que ha tenido Cuba en toda su historia de lucha por la verdadera independencia, por la soberanía, por la dignidad como pueblo. Y ahí está Raúl. Y como bien tú dices, con un discurso coherente, patriótico, revolucionario, bien hilvanado, con una adicción clara. En el caso de Raúl están diciendo que estaba enfermo incluso antes de la enfermedad de Fidel. Desde años, con esta cantaleta, con esta mentira, con esta indecencia informativa, periodística, lo que sea. Entonces, se celebró el 65, hemos celebrado el 65 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, allí, en toda Cuba, pero allí, en Santiago de Cuba, ciudad héroe, que tiene un simbolismo, como bien tú dices, la bandera, el que ondeja en el primer minuto, es un símbolo de que el país sigue avanzando, que la Revolución sigue avanzando y que las cosas tienen que ir mejor. Indudablemente, para eso se trabaja, para eso se lucha denomadamente por parte de la dirección de la Revolución y el pueblo. Pero bueno, yo digo, José, todos estos enemigos, todos estos apátridas, todos estos sinvergüenzas, se estarán recomiendo a los hígados, porque tantas mentiras y tantas manipulaciones lo que hacen es retratarlos como payasos y gente ridícula que están desconectadas totalmente de la realidad. Y la realidad es que Raúl, a pesar de su edad, se mantiene firme, y como él mismo dice, que eso es muy... A lo mejor hay personas que no entiendan a Cuba, que no conozcan a Cuba, incluso hay gente que ha nacido en Cuba que no conocen a Cuba también, tampoco. Está con el pie en el estribo. Está con el pie en el estribo. Y eso significa mucho. Y eso, para el pueblo cubano, la inmensa mayoría patriótica, revolucionaria, eso es victoria. Victoria ante las dificultades, victoria ante los ataques, ante las manipulaciones, las mentiras y la guerra que mantiene el imperialismo norteamericano contra Cuba. Esa es la victoria, es la resistencia. 65 años, a pesar de todo lo que ha hecho el imperio para vencer, para derrotar a Cuba y neocolonizar Cuba y esclavizar al pueblo cubano, no han podido. Es una victoria. Un 65 aniversario que es para celebrarlo como se celebró en todas las ciudades del país, por el pueblo, con alegría, en todos los escenarios. Se mostró la verdadera Cuba, su alegría, su disposición, su combatividad en un aniversario como este. Y bueno, empezamos el año. Bueno, esperemos que este año sea mejor, sea el año de transición, vamos a decir, a una mejor economía en Cuba, porque estos años pasados han sido realmente terribles. Durísimo, durísimo. Para muchísima gente. Bueno, el necio nos dice que no te quepa duda le responde a alguien que trata, bueno, que ataca a la revolución en estos momentos. Y atacar a la revolución en estos momentos es lo mismo que apoyar a los que la atacan como estrategia, como táctica, y llevan 65 años tratando de derribarla. Que no te quepa duda, en el año 2024 seguiremos denunciando la represión del bloqueo, porque este individuo habla de la represión, Cuba sin represión, la represión del bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos sobre nuestra gente. Eso es una represión y una violación sistemática de los derechos humanos. Esto hay que decirlo a todos estos sinvergüenzas y asalariados del gobierno de Estados Unidos. Es una represión diaria y sin piedad que el mundo entero condena en la ONU. Pero a este individuo que encima habla apoyando a Amnistía Internacional, bueno, esta organización, esta organización que al menos en el tema de Cuba, creo que hace ya años que lleva resbalando mucho. Porque darle credibilidad a determinadas organizaciones financiadas, monitoreadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, esto te hace Amnistía Internacional, al menos en el caso de Cuba, perder toda la credibilidad.